Es el puto amo, ¿o no? Bueno, esto promete, promete y promete bastante ¿Qué? Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! ¡Patas! Lo que sea, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¿Qué? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, vale Pero espérate, espérate, vas a flipar Si no sabes de qué estoy hablando te pongo en contexto Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando Sí ¿En serio? Con esa chica ¿Por qué es lo más honroso? No, porque es lo mejor que has tenido Disculpa Al día siguiente ¡Watá! ¡Ariamo, Shiken, o tukare! Eh, o tukare sama Algo no está bien ¿Qué significa? Ya lo sabrás ¿Honkago, nánica, yotei al no ka? Ie, tokuには Ah, ya, tochiu made, isho ni kaeranai ka? Ah, sugiou shiki ni tuite話したai koto mo al shi Ii va yo No! No me estoy sintiendo bien No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Ocaší Cono mai no denwa irai Algo no lo si a gode dere de konai Muy curioso, ¿no te parece? Sorede, sugiou shiki no aishatsu no ha nasi datta kashira Sooo nanda kedo Soo nanda kedo Soo nanda kedo Soo nani ni Shiken haytte kara Je- Merci Si So Que buena respuesta, que buena respuesta Y espérate Que haun no hace visto nada Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero No tengo todo el día, reina del drama ¡Termina ya! No, 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 bueno, dile que sí Ah, ok Hay una explicación, te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Es mi ídolo, es mi puto ídolo Está Messi y luego está este chico Mucho, mucho más tarde Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca Que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Es que también con unos ojotes como los de la Selina Kyle Cualquiera pierde el equilibrio, mano Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero... La pregunta correcta es Es una respuesta válida, la verdad Cierto, ¿eh? Cierto Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Nah, este tipo es un Don Juan Se le nota Se nota que se cogería hasta una escoba Chiste horrible, perdón De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad Es la verdad